¿Qué es la emergencia sanitaria mundial del coronavirus? Y a solicitar el estado de cuarentena acá en la comuna de San Vicente. Esa solicitud será enviada al jefe de defensa nacional que ha designado el presidente de la república y también conversamos con los concejales de la comuna de San Vicente quienes hacen un llamado enfático a quedarse en sus casas. Esto fue lo que nos dijeron. Acabamos de concluir un consejo municipal con el tema de la emergencia sanitaria que está pasando en nuestro país y nuestra comuna. En donde hemos solicitado la opinión de varios médicos que trabajan en nuestro sistema de salud para que nos explicaran con detalle la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir los próximos días. Han participado varios médicos y el director del hospital. Nos han dejado claro que esta situación del coronavirus va a explotar y lo graficaron como una guerra en la cual tenemos ninguna herramienta para combatirla una vez que se desata. Por lo tanto, nuestra única posibilidad es reaccionar antes de y aún estamos a tiempo. Y la única arma que tenemos es evitar el contacto con otras personas, dada el alto nivel de contagio que tiene este virus. Por lo tanto, yo quiero llamar a las vecinas y vecinos, a las familias de nuestra comuna, a que se restrinjan lo máximo de salir de sus casas. Si ya tienen víveres, que salga uno de las personas a comprar los víveres necesarios. En el municipio estamos restringiendo todo y estamos hoy día aprobando en el consejo municipal el comercio en general y solamente van a quedar los supermercados, las tiendas de los barrios que proveen de alimentos, las tiendas de gas, de servicios básicos para que usted pueda seguir viviendo en su casa saliendo lo menos posible. Hemos acordado como consejo municipal solicitar a la autoridad regional, al jefe general de zona, al señor Jorge Jaque, designado por el presidente de la república y por su intermedio el presidente de la república, que declare la cuarentena total de nuestra comuna. Esto ya lo hizo Argentina, ya lo hizo Perú, lo han hecho los países que saben que están frente a un enemigo que no van a poder combatir. Y hemos acordado solicitarle al presidente de la república que decrete la cuarentena total de nuestro país, como muchos alcaldes. Yo digo esto porque, para explicarle a la gente, yo no tengo esa facultad de declarar la cuarentena, si lo tuviera ya la hubiera decretado. No tengo la facultad legal. Y como no la tengo, lo que estamos haciendo, yo como alcalde y el consejo, solicitarla a la autoridad nacional. Así que para que ustedes sepan, estamos haciendo las acciones para que a nivel de autoridades se tomen las medidas necesarias para que se restrinja el movimiento de las personas de nuestro país. No obstante, la principal herramienta la tiene usted en su casa. Usted con sus vecinos, usted con sus amigos. El enemigo, el coronavirus, es demasiado peligroso y grave. Y los médicos nos dicen y no vamos a poder responder. No esperemos a que ocurra. Quedémonos en nuestras casas, salgamos lo menos posible. Esa es la única herramienta y que responsablemente la pueden manejar cada uno de ustedes. En el día de hoy tuvimos el consejo municipal porque había que definir muchas cosas en bien de los ciudadanos de la comuna. Y realmente me dejó impactada el testimonio de los médicos, tanto del director del hospital como los médicos del CEFAM, por la amenaza que tenemos encima por el virus este del coronavirus. Así que, como San Vicentana, les pido de todo corazón a todas las familias, sobre todo aquellas que tienen adultos mayores, que tienen enfermos con algún tipo de crónicos, que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario. Por favor, quédense en sus hogares, porque el enemigo está a la salida de nuestras casas. Y lo que es peor, no tenemos los medios para detectar quién podría estar infectado y quién no, y cómo se va a ir propagando este virus asesino que afecta mundialmente a casi todos los países del mundo. Hoy día se tuvieron que tomar algunas medidas que para muchos a lo mejor van a ser un poquito extremas, no van a faltar los escépticos que van a decir que estamos alarmando a la población, pero es que realmente a nosotros nos interesa la salud de la gente de San Vicente y de sus alrededores, y nos interesa sobre todo las vidas humanas, porque nos tocó muy hondo el testimonio de los médicos y las pocas cosas que tenemos para afrontar esta pandemia que se nos viene encima. Quiero hacer un llamado a todos los sanbicentanos y sanbicentanas, de todo corazón, quédense en sus casas. ¿Por qué? Porque hay un virus que es nuevo, es un virus que nuestro organismo no conoce, es un virus que está atacando forma mundial y que ha llegado, por supuesto, a nuestra región y en nuestro San Vicente no está libre. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los adultos mayores y las personas que tienen problemas inmunes, y por lo tanto, si usted está caminando por la calle, puede ser un contagio para algún adulto mayor, puede ser un contagio para su papá, para su mamá, para sus abuelos. Por esa razón estamos pidiendo de todo corazón y con el alma, porque de verdad necesitamos su compromiso con la ciudadanía, su compromiso con la gente, quédese en su casa y evite contagiar. Quédese en su casa y por favor no contagie. Un favor, no. Es una mirada de corazón, es una mirada con el alba, porque estamos por la vida, por la vida de nuestra gente, por la vida de los adultos mayores especialmente. Bueno, como concejal de la comuna, quiero llamar a todos los sanbicentanos, lo venimos diciendo hace varios días, traten todos los que puedan quedarse en sus casas, esta situación es una pandemia mundial, quizás la peor crisis que vamos a ver durante los últimos siglos, así que de verdad llamamos eso, invitar a toda la comunidad sanbicentana a quedarse en las casas, se está tratando justamente de disminuir el tránsito en la comuna a través de estos decretos alcaldicios, pero el principal llamado es a cuidarse, el sistema de salud chileno no dará abasto, Italia, que es un país desarrollado, está realmente con consecuencias terribles, no lleguemos a eso, por eso invitar a todos los que puedan, quédense en sus casas. Tengo que hacer un llamado muy triste, lo tocó Consejo Extraordinario con el director del hospital, los jefes de salud del CEFAN, y los han informado la amenaza que hoy día tiene San Vicente con este coronavirus, que es tan agresivo y no hay forma de tenerlo. Voy a usar las palabras que usaron los médicos, yo hice un ejercicio y de acuerdo a tres semanas más, San Vicente deberíamos tener por lo menos unos 10.000 contaminados, que espantosa la cantidad, y tendríamos unos 40. ¿Qué le quiero decir a usted, señoras, señor jóvenes? Cuídense. Aquí no hay ningún remedio que pueda tener el coronavirus. Como dijo otro amigo, esta es la tercera guerra mundial, que es un virus que lo está atacando todo. Por favor, cuídense. No salgan de las casas. Nosotros como Consejo acabamos de pedir al gobierno central que esta ciudad de San Vicente, porque no tenemos las atribuciones de decretar, en este caso, entrar en cuarentena, pero lo estamos pidiendo como Consejo, lo solicitamos a través del gobierno regional, para poder tener todas las medidas, y decir, un ajuste presupuestario, para que complementamos mejor la calidad de vida de los que los vienen tan fuerte como este coronavirus, que los está atacando todo. Les repito, la única manera de salvarse de la muerte, hablemos así, es quedándose las casas. No hay otra fórmula. Por eso, hoy día, de las 12 de la noche, firmamos un decreto para que se cierre el comercio en la comuna de San Vicente. Cuídense, oren los cristianos y los católicos con razón. Bueno, hemos terminado hoy día un consejo muy extenso, donde hemos determinado muchos temas, y lo más importante, invitar a la comunidad a que se queden en sus casas. Usted que nos está viendo, quédense en sus casas, porque esto es serio, esto es grave, esto no es un juego. Y, bueno, hoy día hemos tomado también el acuerdo de cerrar el comercio, cerrar el terminal de buses, muchos acuerdos que van en pos de que la gente se quede en su hogar, en sus casas. Hago un llamado también yo, hay mucha gente que está afuera, estudiantes que están afuera, que se queden en sus lugares de residencia donde están, no vengan a San Vicente. También lo que esperamos es que haya el menor flujo posible también en los buses interprovinciales. Y, obviamente, hacer el llamado a que usted se cuide, sobre todo los adultos mayores, los más pequeños, también los crónicos, para que así podamos, todos los ambicentanos, poder combatir esta pandemia que nos ataca a todos, a todos los chilenos y a todos los ambicentanos. Así que, un saludo a cuidarse y a informarse por los medios, en este caso la municipalidad, los medios también de San Vicente, informarse de todas las resoluciones que se van tomando. Recordamos informarse solamente de los canales y medios oficiales a nivel nacional, como por ejemplo de las redes sociales de la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y también de la Corporación de Educación Municipal. San Vicente previene.